Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti, 830. En Twitter, arroba Un Espacio 830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 5526-23-0057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso. Aquí estamos. Por la vía telefónica, en Un Espacio para Ti, tenemos a José Antonio Valdés. Él fue el subdirector de la Cineteca Nacional, crítico de cine, investigador fílmico, en fin, director de la Escuela de Cine y Televisión del SEC Pedregal. En fin, pues toda una trayectoria. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto escucharlos. Buenas noches, José. Pues platícanos un poquito. A ver, de pronto nos estamos dando cuenta que no hay cine. No hay salas de cine abiertas. Yo no sé si se estén haciendo películas o no, pero ¿qué se acabó totalmente? No, mira, desde luego cuando ya entró, digamos, este confinamiento en el cual, pues la mayoría de nosotros estamos desde el 20 de marzo pasado, la producción se detuvo, algunas producciones todavía alcanzaron a terminar, por ejemplo, en la cuestión de televisión, alcanzaron sobre todo a terminar algunas cosas, pero pues ya todo mundo con cubrebocas, con guantes, pues esperando nada más terminar para poder también irse al confinamiento. Según lo que se ha venido informando, y es una información pública, la Comisión Nacional de Filmaciones, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal han pues logrado hacer toda una serie de reuniones con la gente que hace cine y pues llegar a un cierto protocolo que se va a tener que cubrir para la realización de cualquier audiovisual que se tenga que hacer en esta nueva normalidad. Por mencionarte, por ejemplo, no se van a poder dar besos en las películas, se va a tener que hacer un truco de la cara de los actores para poder que los actores no se toquen, la cámara tiene que estar a varios metros del objetivo, el director también tiene que estar alejado de la escena, en fin, es una serie de protocolos bien interesantes que ojalá nuestros amigos de Escuchas los puedan encontrar. Les digo, es información pública, por lo tanto, ha participado tanta gente que se ha llegado ya pues a un momento en el cual, en el momento en el que se ve la luz verde, pues muchas producciones van a poder retomar donde se quedaron o van a poder iniciar. Ahora, sí va a ser un poquito de pesadilla, porque desde luego, no solamente que se incumplan los protocolos, sino el peligro este de que haya un contagio masivo en una producción. Generalmente una producción implica mucha gente, estamos hablando de, a lo mejor, 50, 60 o 100 personas. Ahora vamos a tener que recurrir a rodajes donde no haya más de 10 personas, contando talento, contando actores y técnicos y gente relacionada con el rodaje. Entonces, sí, va a ser un mundo nuevo para todos los que hacemos cine, tener que aprender esos protocolos, llevarlos a cabo, por una razón sobre todo de salud, de que pues nadie quiere que en su rodaje brote, haya un brote masivo de contagio y eso sería catastrófico para todo mundo. Entonces, pues no nos acabó, está en pausa y está pues esperando dar la luz verde para que esto vuelva a arrancar y pues vamos a ver cómo los compañeros en las Ingenian para poder cumplir con todo esto. Oye, y estamos viendo algunas producciones de cine que se están estrenando, no en salas de cine, en otras plataformas, incluido cine mexicano. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo estás viendo? Pues mira, eres Moy, ¿verdad? Sí. Hola Moy. Hola. Mira Moy, pasa algo muy interesante. Cuando, antes del coronavirus, el cine mexicano, tú sabes que, como bien dice el maestro Arturo Rickstein, muchas veces no es un cine invisible. Entonces, se buscan diferentes formas de que este cine llegue a su público. Por ejemplo, en un momento dado se compraron salas de cine para hacerlas supuestamente de cine mexicano y ese experimento nunca se pudo concretar. Luego se decía, pues bueno, circuitos como la Cineteca, el Cine Tonalá, pues sí, pero de todos modos se vuelven un nicho, no es una película que pudiera llegar a mucha gente. Y se habló siempre de que las plataformas, como digo, hay un cineasta como Rafael Rangel, que le gusta estrenar sus películas gratuitamente en YouTube. Bueno, pues qué bueno, lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero otros cineastas que pues sí estaban como en la disyuntiva, pues de pronto se están dando cuenta que las plataformas se volvieron no el futuro, sino el presente del cine mexicano. Bueno, el caso más importante, pues es esta película de Fernando Frías, estupenda, nominada a 10 premios Ariel, que es nada menos que Ya no estoy aquí. Esta historia de nuestro amigo Cholombiano de Monterrey, que se tiene que ir a los Estados Unidos y la película pues habla de todo un ejercicio de nostalgia, de búsqueda de la identidad, de lucha por la identidad. Y eso acabó provocando que la película se volviera súper popular entre un público que muy seguramente, si no existiera la pandemia, nunca la hubiera ido a ver. Aquí, como se volvió el extremo de la semana en Netflix, de repente, pues la película empezó a volverse sumamente popular y me da mucho gusto. Creo que en ese sentido, el cine mexicano que ya sabemos no puede accesar por razones de política cinematográfica y de la libre empresa a las grandes compañías que de repente tienen pues ya agendados sus tiempos de los grandes estrenos del verano o del invierno, pues el cine mexicano puede encontrar una muy buena plataforma en Netflix para, en Netflix o en cualquier otra, para que realmente pueda encontrar ese público que ahora que no puede salir, pues está obligado a ver lo que le están proponiendo en las plataformas. Ojalá el experimento que hizo Fernando funcione y está funcionando muy bien para que las películas que vengan, pues también tomen en cuenta esta ventana que antes era considerada como de lo peor, porque decían, no, hace mis películas para verse en cine. Bueno, pues ya la realidad nos rebasó. Ahora las películas, pues pueden muy bien verse en pantalla de televisión. Digo, este, ya no estoy aquí. Yo la pude ver en pantalla grande y la vi aquí en pantalla de, en casa. O sea, y se ve muy bien y la gente lo está disfrutando mucho. Entonces, es un cambio de paradigma lo que tenemos realmente que pensar, ¿no? Tanto en la producción como en la distribución y en la exhibición del cine mexicano. Oye, oye, una pregunta, mira, entre eso y que los fideicomisos se extinguieron y la parte del beneficio fiscal a la, a lo que daban las empresas como beneficio fiscal, también se está haciendo mucho más pequeño y el coronavirus, ¿va a haber cuando abran las salas carencia de películas, al menos películas mexicanas? No, ¿por qué crees? Bueno, bueno, en primera, los fideicomisos no se extinguieron. La amenaza de extinción está congelada, no está detenida, pero está congelada. No tardan, ¿eh? No tardan. Sí, seguramente, es lo más seguro que vuelvan a atacar, pero bueno, ya la comunidad sabrá cómo responde. Mira, no, por alguna razón bien importante, estamos hablando de que en el 2019 el Insigne reportó la realización, la producción de 219 películas realizadas, terminadas. Y si esto le suma todas las películas que se quedan atoradas en los años anteriores por el no poder accesar a las cadenas grandes, tienes, por lo tanto, no sé, me atrevo a decirte, tres películas mexicanas que muy bien podrían desatorarse y empezar a llenar los espacios que ahorita, pues no vamos a tener por las salas, porque los blockbusters no nos llegan, o por otra cosa, las plataformas podrían muy bien también aprovechar esa misma oferta. Hay un montón de películas del 2017, 18, 19, que no se han estrenado. Y desde luego, en cuanto esto se pueda abrir, pues que las distribuidoras se pongan listas y encuentren el espacio de poder finalmente lanzar sus productos, ¿no? Entonces, ahí está. De cine mexicano hay lo que quieras que no se ha podido exhibir todavía. Hay películas que llevan tres o cuatro años de antesala. Así que sí va a haber. ¿Y cuándo crees tú? Las salas de cine están hasta la luz verde, ¿verdad? Hasta el semáforo verde. Sí, tú crees, porque hay un problema muy grave. Porque en sala de cine siempre ha sido un foco de infección. Es decir, la gente va enferma, la gente tose, la gente deja caspa en la cubierta de los asientos. Entonces, sabemos, bueno... Se nos está cortando la llamada. Se nos cortó la llamada. Están los autocinemas, se cortó la llamada. Se cortó, sí. Los autocinemas ya tienen luz verde para empezar a elaborar. Pero cada quien en su coche es de lejos, ¿no? Cada quien en su coche es de lejos. No puedes entrar si no tienes automóvil, no te puedes bajar más que a los baños, exclusivamente con cubrebocas y demás medidas de seguridad que han estado implementando. Son un par de autocinemas en la Ciudad de México, algunos en los estados, y vamos a ver qué tal funciona este experimento. Y lo que sí es que las grandes películas norteamericanas, los blockbusters de Hollywood, sí van a tener un lapso. Va a haber menos estrenos y menos películas, pues porque simplemente no están trabajando, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente ya no nos podemos volver a conectar porque el tiempo nos ganó, se nos acabó completamente. Nosotros tenemos que despedirnos ya del programa, pero estaremos aquí pasado mañana miércoles, todos los lunes y miércoles de 7 a 8 de la noche en Un Espacio para Ti. Los dejamos ahora con Yanko Abundis. Óigalo porque tiene cosas muy importantes para las finanzas tan golpeadas que tenemos los mexicanos. Comentar que Ilena Isla regresa ya el próximo lunes a micrófonos, para que estén al pendiente, porque están preguntando por ella. Muchas gracias, aquí estará de regreso el lunes que entra dentro de 8 días. Nosotros el miércoles. Gracias, hasta la próxima. Si te gustó este programa, compártanos en tus redes sociales y recomiéndanlo. Somos un espacio para ti por Radio Capital. 830 AM El contenido